Vía Internacional de la Mujer ¿Por qué? Por los seres más bellos Y la máxima creación de Dios Es la mujer preciosa ¿Pero usted sabe por qué Es el Vía Internacional de la Mujer? Yo sé Porque somos unas fregonas Porque matamos Porque, no sé si recuerdas Había en tus épocas Que hubo una guerra Y una rebelión Porque antes las mujeres no podían votar No podían trabajar No podían usar pantalones Entonces se rebelaron En no sé en qué parte de Europa Inglaterra En Inglaterra, perdón Y se rebelaron Hubo una quemazón en una fábrica de ropa Y después de eso En Más Cultura, Más Valores Vamos a decir todo